Hola amigos conspiranoicos, luego de una larga espera, al fin hemos regresado listos para traerles un nuevo video informativo, en esta ocasión, les traemos un tema muy interesante y singular, se trata del Chernobyl mexicano, tal cual lo escuchan, en la década de 1980, la falta de cuidado, llevó a tener una inmensa fuga radioactiva, que amenazó a una gran cantidad de pobladores al norte de México, si quieres conocer más, quédate con nosotros y disfruta de nuestro video, patas mágicas a la obra. El Chernobyl mexicano, el mayor incidente nuclear de la historia de América, Ciudad Juárez, México, vivió una inquietante alerta por radiación en la década de 1980, la activación de alarmas en un centro de investigación nuclear en el suroeste de Estados Unidos, fue el primer indicio de que algo andaba mal, en la carretera que pasa por el Laboratorio Nacional de los Álamos, Nuevo México, transitaba un camión de carga en enero de 1984, que activó los detectores de radiación de aquel lugar. Una cámara del exterior ayudó a detectar que el vehículo, el cual pasaba por simple coincidencia por ahí, tenía un elevado nivel de radiación. La investigación de su origen llevó hasta Ciudad Juárez, México, donde, inadvertidamente, ya estaba en marcha el mayor incidente nuclear de su tipo en América, dada la extensión que abarcó. Aunque no tiene una comparación con la explosión de un reactor nuclear, se le ha llamado el Chernobyl mexicano por el alcance de contaminación que generó en México, y es que miles de toneladas de varillas de construcción quedaron contaminadas con cobalto 60, y este material fue comercializado en 17 de los 32 estados de México. Se calcula que al menos unas 4.000 personas tuvieron algún grado de exposición. Pese al elevado número, hasta la actualidad no hay certeza de cuántas víctimas con padecimientos a largo plazo dejó el incidente, además de que no hubo un seguimiento de las autoridades sanitarias sobre las personas más expuestas. Como muestra la documentación de lo ocurrido, varios fueron los errores que generaron la crisis de contaminación de esa magnitud. La compra inútil y no reportada Una extensa investigación de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, CNSNS, publicada en 1985, describe cómo se generó la situación. El 25 de noviembre de 1977, el Centro Médico de Especialidades de Ciudad Juárez adquirió una unidad de tratamiento con cobalto 60 fabricada en Estados Unidos. Aunque su importación requería un permiso, la CNSNS asegura que el organismo pertinente nunca fue avisado y por ende jamás extendió la autorización. El cobalto 60 se ha usado para la radioterapia desde mediados del siglo 20 y hasta la actualidad. En tanto, el hospital nunca tuvo el personal capacitado para usarlo, por lo que lo almacenó indefinidamente en un espacio de la clínica en la que no se cumplían los requisitos mínimos de seguridad. El cobalto es un material radioactivo que se produce en reactores y que se usa para aplicaciones de física médica, para terapias con radiación. Hoy los hospitales siguen usando cobalto 60 para pacientes con cáncer. La extrajeron del hospital como chatarra Pasaron seis años hasta que, en diciembre de 1983, el técnico de mantenimiento de la clínica Vicente Sotelo Alardín inadvertidamente inició el incidente. El trabajador desarmó el cabezal de la unidad y extrajo de allí un cilindro en cuyo interior se encontraba el cobalto 60. La operación la realizó sin ninguna ayuda, dice la investigación. El objetivo era vender como chatarra las partes. Sotelo perforó la fuente blindada de cobalto 60, lo que causó la salida de material radioactivo. Debido a que el cilindro con la fuente radioactiva pesaba unos 100 kilogramos, Sotelo Alardín le pidió, ahora sí, ayuda a un amigo, llamado Ricardo Hernández, para trasladar el material en una pequeña camioneta de carga, una Datsun color blanco. Viajaron hasta un local de compra-venta de chatarra llamado Jonque Fénix, en el sur de Ciudad Juárez, donde vendieron lo obtenido, un total de no más de $1,500 pesos. ¿Qué es y cómo te afecta la radiación electromagnética? Sin embargo, la manera en como el aparato fue perforado y trasladado, dio pie a que el incidente tuviera consecuencias todavía más graves. La verdad es que nunca nos avisaron que esa máquina tenía contaminación. Había muchas arrumbadas, aparatos de ventilación, catres y todo eso. Y la verdad, ni un solo letrero con una calavera o algo así, dijo Sotelo Alardín al semanario proceso en el año de 1984. Según los directivos del hospital, el trabajador tomó sin autorización el aparato, pero Sotelo Alardín asegura que el jefe de mantenimiento del hospital le dijo que podía tomarlo. Un rastro de radiación por Ciudad Juárez El trabajador había perforado el cilindro que contenía 6000 gránulos o pellets de cobalto 60 y una cantidad indefinida de ellos quedaron regados en la camioneta usada, en el patio del Junque Fénix, en las gurúas y otros vehículos del negocio y hasta en las calles de Ciudad Juárez. Pero los dos grandes focos de reactividad fueron la camioneta y el depósito de chatarra. Los gránulos de cobalto 60 son diminutos, pero representan una fuente de reactividad decadente hasta por 35 años. Ha podido establecerse que para el 14 de diciembre de 1983 ya había sido utilizada la chatarra contaminada con el cobalto 60 por las fábricas de productos de acero en las fundiciones, dice la investigación, que señala que la empresa Aceros de Chihuahua S.A. como el principal comprador de hierro. El descubrimiento por casualidad El 16 de enero de 1984 se dio la detección del camión de carga que pasaba cerca del Laboratorio Nacional de Los Álamos, en Nuevo México. Cuando las autoridades estadounidenses revisaron las cámaras y vieron que se trataba del vehículo empleado por hachiza, notificaron al gobierno de México. A partir de ahí, los expertos fueron jalando la hebra de la madeja hasta dar con el origen del problema y el riesgo de contaminación que se generó. Se confirmó la existencia de una amplia dispersión de material radioactivo. Los expertos explican que este material radioactivo tiene una vida media de 5 años y a partir de ahí la fuente pierde su intensidad de manera progresiva. Si tiene 100 átomos radioactivos, en 5 años tendrá 50, en otros 5 años nada más 25. Se considera que tiene 7 vidas medias, es decir, una vida activa de casi 35 años. Así que, en 1984, el cobalto 60 del incidente ya había pasado a la mitad de su potencia. De lo contrario, todo podría haber sido peor. La camioneta estacionada. La investigación encontró en principio que no solo en las instalaciones de Junque Fénix y hachiza había contaminación, sino también en el área de mantenimiento y el conmutador telefónico del hospital de origen. La camioneta del hospital a cargo de Sotelo a Lardín y la calle en donde la estacionó, así como una maquiladora de productos de acero llamada Falcón de Juárez. Además de establecer blindaje en torno a los lugares investigados y asegurar las varillas y productos contaminados, fue imperativo reastrear la presencia de los gránulos de cobalto 60 con equipos especializados e incluso un helicóptero con un detector que barrió las calles de Ciudad Juárez. La pequeña camioneta Datsun estacionada durante semanas debido a una avería en un barrio habitacional cercano a la frontera con Estados Unidos, donde vivía Sotelo a Lardín, también fue un foco de contaminación inquietante. Las lecturas de niveles de radiación llegaron en un momento hasta mil rats. ¿Cuánta radiación es peligrosa? Eso se considera alto y en una exposición de una hora a cuerpo completo puede morir la persona. Pero si el conductor y acompañante estuvieron en la cabina durante el transporte de la fuente, debieron haber recibido una exposición de aproximadamente 4.5 rats por hora, que pudo haberles provocado vómitos al cabo de horas y enrojecimiento de la piel en la semana. En virtud de que se trataba de una zona densamente poblada, se consideró urgente llevar la camioneta contaminada a un sitio que reuniera las características de no estar poblado ni de encontrarse demasiado distante. La maniobra se planeó cuidadosamente y se ejecutó en 10 minutos. El vehículo fue llevado hasta el parque de El Chamizal, a un lado de la línea fronteriza con Estados Unidos. Fuimos a hacer mediciones de radiación. Una señora se sentaba diario junto a la camioneta. Nadie se enteró de que había una fuente redactiva y ese fue el problema. Nadie supo que había material redactivo ni en el hospital, ni en el traslado, ni en la camioneta. El material sacado de Ciudad Juárez. La degradación natural del cobalto 60 hizo que la fuente de radiación pasara de 3.000 curios en 1977 a 450 curios para febrero de 1984. Con menos de 500 curios puede haber efecto, pero no mucho. Depende del tiempo de exposición. Por eso el daño a la población fue muy bajo, añadieron expertos. Además de Junque Fénix y Hechiza, la investigación de la CNSNS detectó que tres empresas que comercializaban materiales férreos en las ciudades de Monterrey, Gómez Palacio y San Luis Potosí registraban contaminación. Unas 6.600 toneladas de varilla fueron fabricadas con hierro contaminado. Incluso en una carretera que une a Ciudad Juárez y Chihuahua hubo rastros de material radiactivo. Todo requirió una cuidadosa tarea de detección y aseguramiento de gránulos y objetos contaminados. En total, 6.600 toneladas de varilla y 3.000 bases metálicas para mesas estaban contaminadas. La varilla fue comercializada en 17 de los 32 estados de México. De 17.600 construcciones inspeccionadas, 814 tuvieron que ser demolidas, según el informe. Nos pidieron a la UNAM que fuéramos a medir las varillas de castillos de construcciones. Su nivel ya no era importante, pero por ley había que redactar ese material y se hizo un escándalo gubernamental porque se pedía que se derribara, añadieron expertos. Los analistas explican que, si bien el nivel de exposición ya no era un riesgo, las normas internacionales requieren que 90% del material contaminado sea asegurado y desechado. 4.000 personas expuestas. La investigación indica que unas 4.000 personas resultaron expuestas a la radiación, de las cuales un 80% recibió doces inferiores a 500 MRM. Eso es equivalente a lo que una persona puede recibir si está cerca de un paciente que recibió tratamiento de radiación. Otro 18% de los afectados recibió entre 0.5 y 25 REMS, mientras que un 2%, es decir, unas 80 personas, estuvieron expuestas a más de 25 REMS. De todas, 5 personas estuvieron expuestas a dosis de entre 300 y 700 REMS en un periodo de dos meses, según la CNSNS. Para las 5 personas expuestas a las dosis entre 300 y 700 REMS, fue más que suficiente para afectar a gónadas, glándulas tiroides y huesos superficiales, por ejemplo, en manos y pies, acortamiento de la calidad de vida. El efecto de esas dosis puede llevar a daños del material genético hereditario, al menos en dos generaciones, causar esterilidad y falta de espermatozoides en la persona expuesta que puede recobrarse pasados al menos 5 años. La investigación publicada en 1985 presenta un informe médico, pero es poco lo que se describe sobre los problemas de salud detectados en las personas expuestas. Sobre Vicente Sotelo Alardín, no se reporta nada, pero él mismo dijo a Proceso, meses después, que tuvo malestares que luego desaparecieron, creyeron que era diabetes. Después del incidente, poco se supo del trabajador. La gente dice que el señor desapareció. Los trabajadores de Yonke Fenix dijeron no haber experimentado vómitos, cansancio ni náuseas, y no presentaban marcas visibles en pies o manos, salvo algunas pigmentaciones y algunos malestares pasajeros. Cuatro trabajadores, el hijo de uno de ellos y un cliente, sí presentaron leucopenia, que es disminución en la concentración de leucocitos en la sangre. Pero luego de unos meses, los empleados de hachiza se quejaron de fuertes dolores de cabeza, vómitos y diarreas, reportó Proceso en aquella época. Ricardo Hernández, quien ayudó a trasladar la unidad, tenía una quemadura atribuible a radiaciones en proceso de cicatrización sin ningún otro síntoma. En ninguno de los casos se detectó sintomología aguda, según la investigación de ese entonces. No hubo reportes de víctimas mortales conocidas. BBC Mundo solicitó a la CNSNS una actualización de las consecuencias médicas que hubo, pero la institución dijo que lo contenido en el informe de 1985 es lo único disponible. No contamos con más registros de esa época. Como varios reportes de la época indican, no hubo seguimiento sanitario de las víctimas, por lo que no se sabe a ciencia cierta si las personas expuestas sufrieron más trastornos o cáncer, que es una de las consecuencias por la exposición de radiación. El cementerio radioactivo Encontrar un lugar en el cual colocar el material radioactivo fue el siguiente problema a resolver. Tenía que estar en un sitio apartado de la población, poca lluvia, sin contacto con fuentes de agua y con el menor riesgo de contaminación al medio ambiente. Llevaron de un lado para otro durante casi un año en camiones el material radioactivo para ver dónde lo enterraban. Fue un desorden total, aseveran algunos. Luego de múltiples intentos fallidos por asegurar un terreno, por la oposición de pobladores y autoridades locales, el gobierno mexicano efectuó una excavación en un paraje desértico del sur de Ciudad Juárez llamado La Pedrera. Ahí fueron llevados tanto las varillas y otros materiales fabricados con hierro contaminado como la camioneta de Sotelo a Lardín. Todo fue sepultado entre concreto para neutralizar su efecto nocivo. Sin embargo, reportajes de la prensa local y nacional han mostrado que aquel cementerio de desechos radioactivos que debería estar protegido, ha quedado en el abandono. La CNSNS dijo a BBC Mundo que se calcula que actualmente la concentración de actividad presenta niveles prácticamente inocuos, cercanos a los niveles de dispensa. Por lo anterior, se puede afirmar que la existencia del sitio de disposición La Piedrera no representa riesgo radiológico alguno para la población ni para el ambiente. Y es que medios locales han denunciado que el lugar carece de vigilancia y que incluso ha habido incursiones de personas que buscan objetos para comercializar. Para el físico Guillermo Espinosa es cierto que la vida media ya superada ayudó a que no fuera un riesgo en la actualidad, pero sí creo que fue muy mal manejado, considera. La reactividad es como el fuego, si lo manejas bien, cocinas unos excelentes bifes, si no la manejas bien, hay quemaduras. Gracias. 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 Gracias.